De consolidarse la posición jurídica que se trae abajo el decreto del arancel a la granza y al arroz pilado, lo que vamos a tener en primera instancia es que las reservas, los inventarios de arroz que hoy en día tienen las comercializadoras, las agroindustrias y en general el arroz que ya está internado en el país va a subir de precio. ¿Cuánto es esa subida de precio? Va a depender esencialmente del margen de competencia que haya en el mercado porque reponer esos inventarios va a tener un costo para las agroindustrias, para los importadores que es equivalente al aumento en el arancel que se había, digamos, disminuido por el decreto. Entonces hay que entender que a corto plazo lo que podría darse es un efecto de incremento en el precio del arroz por este motivo. Un segundo efecto a mediano plazo, siempre y cuando se consolide la posición jurídica del decreto que significa que el decreto se desaparece y que el país empieza a cobrar el 35% por la granza importada y por el arroz pilado. Lo que significaría es que la competitividad relativa del productor nacional sería mayor en ese margen de protección que se ha generado, lo que significa que muy probablemente en el mercado de la granza nacional habría la posibilidad de que los agroindustriales, los piladores de arroz compren la granza nacional un poco más, más cara. Y ese aumento en la granza nacional podría estar dentro de la estructura de valor agregado entre un 15 y un 20% más caro. Lo que provocaría inmediatamente que algunos arroceros, algunos de los que han salido este tercio de producción que se ha desaparecido, producto de la ruta del arroz alrededor de unos 300 habrán salido de la producción. No sé, podrán regresar quizás unos 100, 150 agricultores a esa industria, a esa actividad y podríamos tener en la próxima cosecha nacional de arroz un aumento de área sembrada y un aumento de producción nacional. No todo se va a recuperar porque efectivamente hay algunos que quebraron definitivamente y algunos que no querrán volver por la inestabilidad de los precios, hay que recordar que el mecanismo de precios estaba alterado por el modelo que tenía el make, que era un modelo de precio mix. Ese modelo de precio mix que fijaba el precio del arroz y recomendaba un precio para la granza desapareció. Así que a pesar de esta caída en el decreto de precios o de impuestos, lo que digamos refiere al modelo de fijación de precios no ha sido cuestionado, por lo menos no está en este tema, en este momento. Lo que significa que el mercado de la granza es un mercado competido, igual que el mercado final del arroz, se fija el precio a través del mecanismo de oferta y demanda, claramente oligopólica en el caso del mercado final, claramente oligopsónica en el mercado de la granza. Pero al final lo que uno podría esperar es que aumente la granza nacional de precio, no en su totalidad, en un 35%, pero probablemente entre un 15% y un 20%, y esto haga más competitivo a los productores nacionales y vuelvan algunos productores de secano y algunos productores que todavía tienen, digamos, la ilusión, la maquinaria y el interés de participar en el sector del arroz. De tal manera que, digamos, todo estará por verse de si hay un conflicto legal y esto va a tardar mucho tiempo, si va a trascender esta administración. Por lo menos se mira que el presidente Chávez y su ministro de Agricultura no están dispuestos a dejar el tema como está. Pareciera que van a hacer una defensa legal del resultado de este contencioso. Y bueno, ya veremos si se consolida o no y si es a la fuerza, probablemente el mercado del arroz siga teniendo esta fluctuación que ha tenido en estos dos años del presente gobierno. Concluyendo, los consumidores van a ver más caro el arroz que consumen en los próximos meses y los productores tienen al menos la expectativa de que van a recibir un poquito más por la granza que producen y probablemente van a tener un poco más de siembra y de cosecha. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.